Y donde también hubo una protesta fue en uno de los accesos a Palacio Nacional, regresamos aquí a México, ahí un señor que se identificó como Alfredo Morales, se plantó en una de las puertas, aseguró que tenía coronavirus, este hombre dijo que no se iba a retirar hasta que algún funcionario de la Comisión Federal de Electricidad le reinstalara el servicio de luz en su casa y un autolavado en el municipio de Nezahualcóyotl. El primero llegaron para médicos para pedirle que permitiera que se lo llevaran a un hospital, que lo trasladaran, pero el señor no quiso retirarse de ahí. Luego, en el transcurso del día, funcionarios de presidencia le prometieron gestionar una cita para revisar su caso en la Secretaría de Gobernación. El señor Alfredo se retiró luego de más de 13 horas de estar ahí presente en protesta. La Comisión Federal de Electricidad informó esta noche que le cortaron la luz desde febrero porque el señor tiene un adeudo de 4 mil pesos y que se estaba robando la luz.